Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Three Houses, continuamos la aventura, tenemos una tarea por cumplir este domingo, 15 de luna solitaria, y después de completar la batalla del gran puente en el anterior capítulo, pues podríamos hacer batida de las montañas, que es una opcional y no consume el punto. Y hasta el día 31 no tenemos la misión principal, por lo tanto nos quedan dos domingos más. Un río de color rosa. Vamos a comenzar esta batalla, sí, derrota a los enemigos, condiciones de derrota, Kegaileth. No hay ninguna unidad en especial. Este mapa lo hemos visto en otra ocasión, así que nos reparten las tropas por un lado y por otro. Bueno, es un mapa que intervía 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 enemigos, tampoco tendrían que ser muchos problemas para nosotros. Es y que hemos visto los otros. Hablan 9H ANDERSONAS, por un lado, y los menos para un... Es normal al mismo tiempo que ha hecho el minPro, y que para el gran alto desolado, bueno, vamos todos a vermelas, vamos a ver... Gol, valeительно. ¿Qué голос toma en juego? No te pegas. Vamos a ver, si sabes, lo que nos lo hago aquí. Bueno, vamos al alcoholes. Hay números como las armas antes para las batallas, pues si no las manos superior. Bien, la mejor suerte es a Mir, y así. ¿Está relajado? ¿Un poquito? Un poquito, un poquito. A ver, vamos con Baileth. Sí, evidentemente, atacar con la espada de plata. No hay ninguno que obtenga... Voy a dejarlo a cero. En este sí, siete. No caerá en este turno, pero en el siguiente sí. Vamos con el hombre... ¡Vamos! Vamos a ir contra el otro. Porque... No, nos vamos a ir entonces con el Ok. Quería... Voy a bajar a todos más o menos con nueve de vida. Pero... No voy a poder hacerlo, así que... Prefiero que este se vaya... Al carajo ya, directamente. Nivel 42, ¿eh? Muy bestia, ¿eh? Y Shamir... Aguanta ahí. Y Pedra que diga. ¡A�. Haja diestra... Espada de Asesina... Voy a hacer esto, ¿Por qué? porque es la única negra más segura de que Petra no va a caer en el grupo y le hará daño seguramente al resto. Uno ha caído, ¿ves? Vamos con el segundo grupo, un grupo un poquito más débil en el tema de Linhar y Kaspar, que se ha quedado muy atrás. Es para pegar una zona importante. Vale, la... me gusta confianza. No me he aguantado ahí. ¿Algo más que te hagan? ¿Algo más que te hagan? ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! Es hora de Byleth, por eso le cae una casilla separada. Félix... no creo que llegue. Félix no llega. Pero quizás Linjas sí, ¿no? Siguiente turno. Turno para el enemigo, a ver qué nos hace. Sufre quemaduras encima. Kaspar aguanta. Muy bien. Bueno, por ahí, ¿eh? Son bandidos. Estos no podríamos decir que son bandidos, son más soldados. Soldados muy preparados, una armadura, un escudo importante. Félix, ayudante de Byleth, sube a nivel 27. Tienen caballero. A ver, a ver si turno no se invadrá. Wow. Eso es. Un escritivo de 123. Byleth no se queda atrás, 37. Este huye. Un turno al jugador. Petra puede con él, este. Sí, ya está. Va a caer Petra. No llega. No llega. Ah. ¡De verdad, no llega! Tengo que citarlo, ¿qué? También me siento. Ah! No podría, ¿eh, Félix? Con él Vamos a hacer una cosa 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 Vamos a Katerin Para acabar con este bandido Y el otro Vamos a terminarlo con Kaspar Para que pueda subir también De nivel Y el de batallón sube para Katerin Vamos bien Eso, eso, eso Ese es el de batallón sube Oh, un crítico, lo ha cargado, nivel 30, ahora lo ponen Vamos a acabar el meteoro Vamos con Félix, con Kaspar, esta acción no me gusta, lo que estoy haciendo ahora mismo Confío en que... No, vamos a meter a distancia Lo digo porque el caballero puede ir contra Félix No sé si Félix aguantaría Vamos hacia adelante Se le atacan ya a ellos, ahí se acaba el combate Vamos a... a mover más tropas No, no, Félix Se ha defendido muy bien Sube de nivel Y entre él y Kaspar se lo van a cargar a este Esto es P.E.K.K.A Pues esta, que queda para Ferdinand Le doy una sidra Te voy a terminar No hay un paso. No hay que morir. No hay que morir. ¡Vamos! 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 Al carro. Redicido 4200. Obtienes piedra de refinado por 10. Estás esperada. Va a adquirir las montañas. 4 turnos. Y Katherine. Verás. Se la ha quitado a Ferdinand esta vez. Bueno, hemos completado una de las misiones que teníamos opcionales en este domingo. 15 de luna solitaria. Antes de la batalla del gran puente. Tras detener el avance del imperio, el grupo decide pasar la ofensiva. Tenemos que completar otra de las misiones. Teníamos que hacer en las montañas que no nos consumiría un turno. Y luego estaría escaramuzo en AJ. O batalla en el desierto. Luego está la protección comercial, que es una petición. Un nivel único poco usuales. Nos pide un 36. En teoría no caduca esta misión, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es escaramuzo en AJ. Y protección comercial y la otra, pues la dejamos para otro domingo. Nivel 33. Espero que no nos cueste demasiado acumulante. La de Bernardeta y Petra. Se reforzaron 12W en el precio de 317. Sí. Vamos a luchar. Vamos a alejar un poco. No tanto. Vale. Calculemos. Son 6 tropas por aquí. Y otras 5 por allí. Por aquí otros 4. Y ya estaría, ¿no? No me gusta jugar en fases donde hay fuego. Una lava esta. No hay mucho más. Hay un cofre aquí. Eso sí. Bueno. Vamos a empezar jugando con las arqueras. Que les encanta. Un poco a cero. Un ojo letal. Un corte de valor. Un ojo letal. Un ojo letal. Y un ojo letal. Un ojo letal. Y 26 para Flame. Está de ayuda ahí. Vale. Ahora, Samir. Donde la tengo. Aquí. Vamos a ir a la planta. 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 Voy a intentar hacer lo mismo con Bernadette, aunque bailes no han ido. Ahora sí, no hace que nada, creo que no se llevan un paro bien. Muy bien, cariño. No hay nada, no hay nada. ¡Vamos a la siguiente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Concilla de los tres! ¡Y va a caer! ¡Eso es un camino para la vida! ¡Vale! ¡Nuestro turno! Oh, carro Claro, con el daño de las llamas, tiene que morir. Hay que seguir la tecnología, si no se quedan. Zona limpia, ah, no ha quedado uno allí. Esperamos, vamos moviendo a las tropas hacia aquí, hacia el sur. Ah, es demasiado. Ya. 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 Voy a bajar a estos cuatro. ¡Ana o ake te atado! ¡Sí! ¡Muy bien, Katarina! No sé que son técnicas, hit es más que con las técnicas, no entiendo. No hay un cofre ahí, nos han ganado la llave. ¡Vamos, Katarina! ¡Vamos! 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 Bueno, lo vamos a dejar aquí, en esta parte, el 16 de luna solitaria. En el siguiente capítulo, pues completaremos ese fragmento del 16 al 29, esas dos semanas lectivas con las actividades. Y después, pues ya nos seguiremos a la misión principal del 31, que será en otro capítulo. Espero que os haya gustado este vídeo. Seguid a hacer like, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias.